si tienes dudas si tienes dudas di que cualquier adelante listo, empezamos con Chris por favor bueno pues te enfrentas a tu equipo platícanos un poquito como se prepara este duelo y también especial porque ya tienen una victoria en la tabla general y pues ahora otra oportunidad más de volver a sumar hola buenos días, si como dice ya es importante que logramos el triunfo pero vamos mentalizados de que apenas es el comienzo entonces es importante seguir sumando y que mejor que sean triunfos consecutivos además que va a ser en la cancha de Tepa que es una cancha un poco más reducida que por ejemplo la del Acron entonces el equipo se prepara para eso para que sea una cancha un poco más compacta y que el funcionamiento sea en base a eso ¿Cómo se trabaja esta semana después de haber obtenido ese triunfo que les dio un respiro? Sí, claro da un respiro pero la intensidad sigue ¿Es especial enfrentar a Tapatín para ti? Sí, sí, sí es un partido bonito creo que sobre todo porque es un buen equipo a ver pues creo que de todo es un equipo con buen nivel hay buenos jugadores ya la mayoría son nuevos que no me tocó compartir con ellos pero creo que sigue existiendo el cariño pero al igual que con Tepatitlán y Coyotes existe un cariño y un respeto que estuve ahí pero yo mi compromiso es con Morelia entonces queda de lado queda en el pasado Fue tu primer partido como titular el pasado ¿Cómo lo sentiste? aparte pues conseguiste una anotación ¿no? que ayudó para la victoria del equipo Sí como dices fue el primero creo que en lo personal me tocó un poco ahí poco a poco pero lo importante fue que se pudo ganar ¿Te sientes cómodo en esa posición donde te pone el trofe? Sí ¿Es tu posición original? Sí ¿Eres moreliano y cómo platicame un poquito de tu evolución en el fútbol jugaste primero con Chivas ¿No hubo algún acercamiento con el pasado Monarcas Morelia? ¿Qué pasó en ese momento? Sí soy moreliano no nunca hubo oportunidad de estar aquí primero fui todo mi proceso formativo fue en Toluca ya de ahí surgió el préstamo después a Coyotes después a Tapatío y después ya fue que salí libre y quedaron seis meses en Téca Ahora representar al equipo donde naciste ¿Qué significa para ti? Para mí es mucho orgullo era una ilusión que tenía desde hace mucho tiempo desde chico quise jugar aquí y estoy muy feliz de que se pueda dar ¿Qué sientes con estos colores y al meter goles y sobre todo que la afición poco a poco te va a reconocer? Pues digo toda mi familia siempre apoyó al equipo de Morelia entonces es algo bonito también yo apoyaba al equipo venía al estadio desde chico entonces pues sí es como aquí empezó mi sueño y es una ilusión muy grande para mí ¿Ahora qué sueñas? Quiero llegar a primera división ojalá que se pueda dar la certificación y de llegar aquí con el equipo yo encantado pero sí por hoy mi objetivo principal es primero ser campeón aquí y después llegar a primera división ¿Cómo es? ¿Este plantel está para eso? ¿Para buscar el título? Sí es un plantel muy competitivo y yo creo que estando conectados podemos competir con el campeonato y sin ningún problema ¿Se liberó un equipo de presión después de conseguir ya por 156 el primer triunfo? Sí creo que eran emociones contenidas sí había presión obviamente era la exigencia entre nosotros mismos que había que ganar ya para ir escalando posiciones y sí creo que hubo un poco de liberación pero el compromiso y la exigencia dentro del equipo sí ¿Cuál es la vía para derrotar a los patíos que los conoces prácticamente de piso ¿Cuál va a pagar? Pues yo creo que como la mayoría de los equipos de esta división es ser intensos cuidar la pelota y ser puntuales muy bien tu nombre es como uno de los promesos que se tiene en el futuro ¿Qué sientes esa responsabilidad de brillar un poco más mucho de tus compañeros no lo veo como una presión sino como te decía creo que tengo metas a futuro y sí creo que está dentro de mí es mi responsabilidad si las consigo entonces yo sé que tengo que dar todo de mí independientemente de si como dices mi nombre suena como de una promesa yo creo que sea quien sea todo tu nombre le va a pedir a todo para el equipo y lo demás y creo que pues es más importante el equipo si en algún momento le toca a tu compañero jugar está mejor pues adelante yo creo que va a primer el equipo la titularidad se gana con buenas actuaciones y con goles en caso de tu posición ¿lo consideras de esa manera? sí sobre todo en los entrenamientos creo que donde se gana la posición puede ser lo que nos pide el entrenador y pues sí estar comprometido 100% en la intensidad y en el trabajo del día a día gracias gracias muchas gracias 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 gracias